¡Ay, güey! Si llueve, tienes que taparlo todo, ¿no? ¡No, asusta! Me dijeron que no podía prender los regalíos hasta... ¡Ya les llegó el almuerzo! Tengo que ir a buscarlo Ahora mira cuando venga lo va a buscar ¡Mira cómo está quedando esto! ¿Sabes qué? Debe estar llegando la comida Y... Prueba de sonido para el rancho de Otaola Prueba de sonido para el rancho de Otaola No, no, pero lo ponemos aquí Claro, la gente acá lo va a ver todo Mira cómo sale esa pantalla de día, ¿no? De día Mira qué linda la pantalla Ahí ponemos el logo y la presentación y los sponsors Todo, perfecto Mira cómo se ve eso de día A ver ahí por el live Porque tiene muchos colores Cada vez que se filma Cuando sale por cámara siempre hay que disminuir los colores Pero no es el objetivo de esta pantalla No, no, no El objetivo de la pantalla es para el brillo Para aquí verlo Para que ilumine todo Mira para acá Aparte, tu arma de iluminación Mi iluminación en esta parte es tremenda ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Y las palmas detrás eso va a estar brillo Hasta aquí Y, a, a... Y, y, a... O, 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 o? 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 24, 24. E-E-O E-E-E-O AG Music Entertainment A-C-O-D-A E-E-E E-E 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 Y... Ahí están los... Los asientos de la... Dos huevos más Y ya viendo exposure Ya puedo empezar a vender cartones de huevo Que mira cómo van a venderse Con el lobo del rancho ¡Ta-tán! ¡Ta-tán! Mira, este no tiene sticker Ah, los de abajo no le pusieron sticker, me engañan No, no le pusieron sticker a los de arriba Mira, todavía queda comida de lo que hizo Kainzú ¿Tú no vas a comer cangrejo y pescado? Ay, gracias, hombre ¿Quieres café? No, yo tomé ya Pero no de este ¿Quieres del otro? Del bueno, del caro La gente que nada más quiere venir aquí a tomar café caro No puede ser ¿Y quién se come la llave? Oye, cómo está el probador Y que pruebe el sonido del hambre que tiene Ey, ey, ey Ey, ey Y nadie puede, caballero, Andy Andy, está ahí Está ahí, está ahí Chst, está ahí yo creo ¡Tata! Andy No, no está Ahí está, abajo Ahí está, abajo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está A ver si está coordinando Yohannis 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 Mi vida, tengo un dilema Hay que recoger un almuerzo de los señores del montaje Que ya yo pagué el ordenito ahí en Bybrother Tú puedes traérselo Porque dicen ellos que hasta que no venga no sé quién A traer no sé qué Ellos no pueden comer Y están ahí todos con una cara de que tengo hambre De que no puedo creer Oye, escucho a los tíos Quizás que a ellos van a ir aquí Esto se va a hacer de moda La red listado La red listado La red listado ¿Me manden a alguien de ellos? No tienen a nadie, Andy No tienen a nadie Si no ya hubieran mandado a alguien A buscar A buscar conmigo No, no está hablando de otra gente Ve y búscalo, please Ve y rápido y búscalo Y Andy puede quedarse chequeando No, yo no necesito eso Lo puede hacer después del show Pero hay que mandar las invitaciones No, no manda bien Pero y Claudia no va a mandar las invitaciones Cuando se le dé el click a esto Bueno, ok, ya Igual queda No hay una mesa que voy a cerrar hoy No vas a cerrar nada No hay espacio Y sin saber esto aquí Lo único que es que se cancele a alguien Ahí va a caer espacio Pero necesitamos saber La lista completa Ay, sí, pero hace falta Que toman los señores del montaje Porque se van a ir La gente con hambre se va Como hacen los cubanos Con hambre se van en valsas Entonces la gente del montaje se van Gracias, hasta luego Gracias Pobre gente Tienen que almorzar Miren la hora que es Hora de lunch Ahora se va a la maca Y miren La señora del parmuelo en la cabrera ¿Qué dice la gente? Espérate, déjame saludar a la gente Caballero Ya vieron a Lola Ya vieron a Magali Con su campana ¿No les gustó la campana? ¿De Magali? ¿Traní te dice que le quita la campana a Magali? A mí me atormentaría Tener una campana Kling, kling, kling Pero bueno, yo no soy una vaca Yo veo que todos los guajiros Tienen una vaca con Asustan, asustan, asustan Vamos a hacer Así se da una cosa Vamos Patrón, el ratón Míralo 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 ¿Tú sabes que soy una persona La que te puede dar? O sea que soy una persona Que puede estar a punto Y le te puede dar No, porque fue como que Si te llega a caer aquí Yo traigo allí Yo traigo allí ¿Cómo va eso? My name is security Hoy todo el mundo está aquí Dejando el ready esto Para el Mira Come por favor almuerzo Pero come más Como sea Antes está en el estudio Está haciendo algo ahí en el estudio Ya debe estar piéndose Ya debe estar piéndose Todas Qué rápidos son Vamos a cortar Qué buenos son Espérate, ¿por qué vas a cortar? Ah, bueno, seguimos Deja a ver Este gobierno de Cuba No le pide Ni de medio gramo Más de sol ¿Eh? ¿Ven a ver? Este gobierno de Cuba No le pide Ni de medio gramo Más de sol Bueno En la última hora De los meses Con el Deja a ver El presidente Nada Acá me lo Lazo publicó El presidente Biden Acaba de levantar La prohibición A la entrada A los Estados Unidos De familiares Reclamados Vía reunificación Familiar Muy bien La prohibición Que acaba de ser Derogada Y que había sido Impuesta por Trump A principios del 2020 Llegó a la separación De familias Padre Ay, pero Lazo ¿Qué le está Ay, pero qué viejo Mal estarado Caballero Qué coño Pero, pero, pero Pero que la separación De familias Señor Lazo No la provocó Trump En el 2020 Lo que provocó La separación familiar Como usted dice aquí La separación De familias De padres Hijos Hermanos Y matrimonios Lo ha provocado La dictadura cubana Que usted defiende Y que usted defiende En todo momento De qué es lo que está Hablando De Trump Qué fuerte respeto Sobre esta gente Caballero Coño Pero, pero Ay, pero Pero, pero Pero, pero Pero qué acto Coño Tan viejo Y tan descarado Y tan mentiroso Pero qué barbaridad Pero padres Miren Quienes son los maestros De sus hijos Coño Averiguen un poquito más Quien se pasa Todo el día Con sus hijos Qué tipo Más descarado Dice Como parte De la iniciativa Fuentes de amor Abogamos Y abogaremos Porque la administración Del presidente Don Biden Siga implementando Medidas que faciliten La reunificación Familiar Es una victoria De la Lo de la De reunificación Familiar Ahí ya Corta Gracias Gracias por la sintonía Después hablar A las cinco y media A las cinco y media Nos vemos caballero Besitos ¿Veis?